El señor jefe de gabinete. Muchas gracias, señor presidente. Quiero hacer una corrección de un dato que hablé sobre la Pampa respecto a las obras de ejecución. Dijimos 5 mil millones de pesos, eran 2 mil 83 millones de pesos. Quería aclararlo para la versión taquigráfica. Diputado Mendiguren, ¿cómo le va? Un placer, como siempre. Muchas gracias, se le ha dado saluda. Propongo, no voy a decir nada, pero creo que el debate se enriquece si lo complejizamos un poquito. La cita recurrente a Martínez de Hoz sabe que no tiene nada que ver en ningún contexto. Pero bueno, vamos a hablar de exportaciones. No, pues el año de la exportación. Y creo que usted claramente plantea una propuesta que creo que quedó un poco desfasada, porque hace un año que el tipo de cambio entró en una situación de mucho mayor competitividad, lo cual genera, por supuesto, tiene también una tensión posible de atraso con la inflación, pero creo que es contradictorio a veces con lo que se nos han planteado desde las demás bancadas. Esa tensión, este tipo de cambio flotante, y evitar un atraso en materia de inflacionario es una de las tensiones grandes que hay que resolver. Pero desde el cambio de gobierno, las exportaciones anotaron tres años consecutivos de suba. Una racha positiva que no se observaba desde el 2008. Y que es sumamente relevante dada la pérdida de oferta exportadora que se dio entre el 2011 y el 2015, donde se perdieron un tercio de las empresas exportadoras de este país. Un tercio de las empresas exportadoras. En 2019 sigue esa tendencia. Las exportaciones en febrero crecieron 3.7%. Y se dio ese crecimiento exportador en todos los rubros. Liderado por cuáles rubros? Tenemos manufacturas industriales, que creció el 5%. Y manufacturas agropecuarias, que creció el 4%. Exactamente lo que usted plantea. En lo que va del año, 5.000 empresas enviaron sus productos a más de 165 países. Y en particular en febrero se destacó el especial aumento de exportaciones a los países asiáticos. Principalmente la India, crecimiento del 121%. Corea, crecimiento del 63%. Indonesia, crecimiento del 53%. China, crecimiento del 8%. Tuvimos en febrero el sexto mes superhabitario de balanza comercial consecutivo. Y en el primer bimestre del año acumulamos un superhabit de 832 millones. En el 2018, 1.327 empresas exportaron por primera vez en nuestro país. Y mire qué interesante. De estas nuevas exportadoras, el 36% comerció principalmente productos metalmecánicos. Seguidos por sectores como agroindustria, con el 23%. E industrias químicas, con el 11%. Las nuevas exportadoras emplearon en promedio unas 60.000 personas en 2018. Más de la mitad de las importaciones de este periodo de gobierno corresponden a bienes de capital. Bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de capital. Reconversión productiva de las fábricas argentinas. Todos estos insumos básicos de producción permiten dinamizar la producción y generar producción con el perfil exportador. Qué interesante, el otro día lo hablamos con la UIA, donde claramente hay situaciones muy distintas. Está claro que sectores como textil y calzado han tenido dificultades y eso ha impactado mucho sobre el empleo industrial. Pero no es menos cierto que la reconversión tecnológica también ha impactado sobre la posibilidad del empleo industrial. El otro día estuve en una fábrica de leche en polvo en Santa Fe. Incorporó la robótica y tiene una productividad 10 veces superior a muchos competidores. Ahora eso es un desafío, sí, enorme que tenemos que resolver de cómo generamos capacitación para la mano de obra, para generar esos propios robots, dónde se generaron algunos de ellos en la industria metalmecánica argentina. También, al igual que el enorme complejo agropecuario, agroindustrial, de biotecnología, de innovación tecnológica que implica nuestra pampa húmeda. Es un profundo desconocimiento de lo que pasa en el campo argentino hablar de productos primarios como hace 100 años, y ustedes lo saben, es uno de los sectores mayor avance tecnológico, innovación y desarrollo de posibilidades de nuestro país. Obviamente, cuanto más valor agregado le demos, mejor. Pero no es cierto que no estemos en esa dirección. Estamos en esa dirección, con además las dificultades que tenemos. Entonces, creo que más allá de la vocación de las chicanas o los recursos históricos, estamos hablando de un objetivo compartido. Me habla del sector porcino, que está en crisis. En el 2015 se producían 483.000 toneladas de carne porcina en nuestro país. Hoy se producen 621.000 toneladas, aumentó 28,5%. ¿Cuánto representa la importación de porcinos? Es un dato interesante. 8% de nuestra producción. Y en lo que va del año no entró carne porcina de Estados Unidos. ¿Qué pasó con las exportaciones? En el año 2015, 2.000 toneladas se exportaron de carne porcina. ¿Cuánto hicimos en el 2018? 13.000 toneladas de carne porcina. 555% de aumento. Valor agregado, nuevamente, alimentado por cereales argentinos, con producción nacional. Ahora, lo interesante, la producción nacional no llegó a cubrir las necesidades del mercado interno. Y se sustituyó carne de cerdo importada a Dinamarca en una situación muy puntual. Porque también va creciendo a 2 millones de nuevos consumidores por año. Y estamos trabajando además para la apertura del mercado chino. Y podríamos hablar de varios de esos puntos. Pero lo que digo es, ¿estamos de acuerdo en ese objetivo? Y claramente, y ahí viene un punto que me parece interesante discutir. Más allá que no comparto, y creo que mi padre tampoco, pero lo podemos invitar a un café los tres un día. Comparar en términos absolutos las medidas de protección sin tomar en cuenta el tamaño de la economía, a nuestro entender, es incorrecto. Es incorrecto porque justamente habla de las dos principales potencias comerciales del planeta que obviamente tienen un nivel de interacción superior. Pero claramente la estructura arancelaria habla de un punto. Ahora, porque tengo claro el diagnóstico y lo compartimos. Las dificultades, tenemos claro, no vivimos en otro país. Ahora, planteamos la discusión del hacia atrás para entender nuestros problemas, no del gobierno anterior, en general, y planteamos el hacia adelante, discutamos las soluciones. Su fuerza política, la semana pasada, liderado por Sergio Massa, presentó 10 propuestas. Celebramos, bienvenido que se empiece a hablar de propuestas. Hicimos un trabajito para calcular el costo fiscal de esas propuestas, porque nos parece importante dar esa discusión. Poco chico el cuadro, 780.900 millones de pesos proponen de gasto nuevo, 3.9 del PBI, 2,2 impactarán las provincias, 1,7 en el impacto nacional. Y sin calcular alguna medida, que no se explicitó demasiado detalle, porque en realidad son cosas que estamos haciendo, como elevar el acceso a redes y cloacas, o saneamiento de los ríos. Pero lo que voy es, esta es la discusión, perfecto. A ver, por ahí, si tienen cómo financiar 3.9 puntos del PBI, perfecto, demos esa discusión. Ahora, nosotros creemos que si no se da esa discusión en conjunto, estamos discutiendo sobre buenas intenciones, la que estamos de acuerdo en las buenas intenciones, pero tenemos restricciones. Y las restricciones hay que incorporarlas. No, 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 diputado, está también el ingreso. El ingreso está ya computado, porque el gasto, el ingreso es extra, se calcula en 20.000 millones de pesos. Entonces, nosotros no vemos una estructura de sustentabilidad de estas propuestas, pero estamos abiertos a discutirlo, de vuelta. No tenemos problema en esa discusión. Lo que sí estoy diciendo, y creo que es importante, nos conocemos hace muchos años, creo que usted es un dirigente industrial de hace muchísimo tiempo también, que claramente, más allá de cómo resolvemos el problema macroeconómico, tenemos claro que el objetivo de la Argentina tiene que ser aumentar su capacidad exportadora a través de todo lo que estamos haciendo. Bueno, lo estamos haciendo, lo invitamos a recorrer, a discutir, a ver las cifras, como también reconocemos. Creo que en esto es importante, cuando se decía antes, esta idea de que trazamos un país maravilloso. No, lo que estamos trazando es que con el esfuerzo de los argentinos estamos saliendo a un lugar donde estábamos. Todavía falta mucho, obvio, sí, las dificultades son grandes, sí, por supuesto, pero el saldo es positivo en términos del avance, no en términos de negar las dificultades dolorosas que vivimos en el presente. Pero muchas de esas dificultades vienen de muchos años de errar el camino, de mentir, de no encontrar una solución de largo plazo, y eso es el debate que tiene que darse este año, ojalá. Después todos podremos rasgarnos para ver quién es el más sensible ante la sensibilidad de la coyuntura. Pero no creo que la mayoría de los argentinos estén esperando eso. La mayoría de los argentinos están esperando, creo, que podamos trabajar en otro camino. Diputada Moró, de vuelta, cuando hablábamos del tema de la pobreza, yo ya contesté lo mismo en la discusión del empleo, pero quería agregar un dato que pasó un poco de largo en este tiempo en la Argentina, porque también lo que planteamos antes y mucho éxito de poder ampliar la discusión. Está claro que el tema económico es difícil, sí, no hay duda, y eso impacta mucho en muchos argentinos, particularmente los que están en situación de pobreza. Pero no discutimos nada más de todo el resto. Llama la atención. Pero un dato alentador, que es un dato que consolida una tendencia de hace mucho tiempo, ya de varios años en la Argentina. Salieron hace poco las estadísticas de mortalidad infantil de nuestro país. En el año 2017, con 9.3, llegamos al índice más bajo de nuestra historia. Y en mortalidad materna, llegamos al 2.9, el dato más bajo de nuestra historia. No con esto nos quedamos conformes, no estamos diciendo que ya llegamos, pero hay datos positivos también de temas estructurales que hacen a la solución de pobreza mucho más profunda que solamente la discusión de corto plazo. Respecto a la ciencia, nosotros estamos trabajando en el tema alimentario, le podemos pasar todos los datos, ustedes los conocen, de vuelta, el nivel de cobertura más alto de la historia argentina en materia de presupuesto se está dando hoy en el presupuesto nacional. Y creemos que ese es el camino para trabajar con transparencia y llegando a todos lados. También en conjunto con las provincias. En materia de ciencia y técnica, usted planteaba también la preocupación por los costos dolorizados a partir de la devaluación. Bueno, sí, es parte del problema de la manta corta porque es contradictorio con lo que me reclamaba el diputado Mendiguren de su mismo espacio. Pongámonos de acuerdo, pero no es fácil la resolución de estos problemas, obviamente. Lo que no es cierto en absoluto, en absoluto, es que se esté vaciando, desfinanciando o atacando el CONICET. Hasta el 2015, era incierto el cupo de vacantes para ingresos nuevos investigadores y el presupuesto final con el que se iba a contar. Se fijó el número de ingresantes del CONICET en 450 ingresos por año. Para fines de 2009, se habrá dado de alta a 1.800 investigadores nuevos en el CONICET. Se dio de alta otros 700 investigadores por procedimientos adudados en la administración anterior. Y se dispusieron en el 2016 815 millones de pesos para atender compromisos de la gestión anterior que no tenían presupuesto asignado. Finalizará el periodo de 2016-2019 con 2.500 altas de investigadores y 900 ingresos en la carrera de personal de apoyo del organismo. Y además hubo otros 400 ingresos en las universidades nacionales y organismo de CIT. Para comparar, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia contaba con alrededor de 11.000 investigadores en 2015. Y los ingresos en ese año fueron de 300 investigadores. En Italia y en España los respectivos consejos nacionales apenas superan los 4.000. Con lo cual, bajo ni un parámetro comparativo ni con el pasado ni con otros países del mundo se puede decir que se está desfinanciando nuestro Centro de Investigación Científica. ¿Tuvimos dificultades? Sí, por supuesto. Y las estamos tratando de corregir dentro de las restricciones que tenemos. ¿Tuvimos? ¿Tuvimos? Respecto al tema UBA, ya lo hablamos. No creemos que la discusión pase por un DNU. Nosotros insistimos que más allá de las propuestas que estén, el tema es cómo se financian esas propuestas y cómo se sostiene en el marco de los contratos vigentes. Y en respecto al Instituto Maestegui ya hicimos la respuesta por escrito de unas 4 páginas con lo que consideramos que existe por parte del área una visión distinta del tema de la que usted ha planteado. Diputada Muñoz, no hay muchas preguntas, simplemente un comentario porque usted decía que tenía la esperanza que íbamos a arreglar el tema de los maestros a través de la paritaria nacional. Usted sabe que en la provincia de Chubut los maestros cobran porque el gobierno nacional asiste a una provincia que viene de un quebranto estructural después de muchos años de malos gobiernos. Usted lo sabe. Nosotros venimos asistiendo financieramente a las provincias para que puedan hacer cargo de una responsabilidad primaria que es de las provincias, que es el pago y la política educativa de los docentes. Entonces, entiendo esa expectativa, pero creo que es una expectativa errada en términos de lo que son las verdaderas responsabilidades. Y respecto a las obras, después le paso detalles, pero claramente en cada una de ellas hay explicación. Diputado Arroyo, respecto a sus dos consultas, estamos trabajando, como dije al principio, no está, diputado, pero en una propuesta y la haremos, también por la inquietud de varios, de si hoy iba a venir con anuncios, creo que ya no era el sentido de este informe, pero sí se está trabajando para poder generar mecanismos de coordinación para ciertos productos de la canasta básica y apenas esté confirmado, eso se comunicará. Y respecto a los créditos ANSES, primero, obviamente, la complejidad de que estamos hablando también de la sustentabilidad del ANSES, con lo cual tampoco es que se pueden plantear cuestiones que estén muy desfasadas en materia de lo que es la inflación, pero desde ya, si tiene una propuesta concreta en materia de créditos no bancarios y cómo se financia centralmente, con gusto lo escucharemos. Diputado Asensio, también dividiendo en dos la respuesta y pidiendo disculpas porque va a tomar un poco de tiempo. Respecto a los jubilados, este año claramente se va a recomponer, las jubilaciones recuperando, si no todo, prácticamente todo de lo que se perdió el año pasado, claramente por un año que fue peor de lo esperado en materia de inflación, ya eso lo hemos aclarado y también hemos aclarado varias veces que el tema de cualquier reforma estructural del sistema previsional debe darse en el marco de una política de diálogo y en ese sentido no hay ninguna novedad al sentido y tampoco ninguna novedad que yo sepa en materia de monotributos. ¿Cuándo vamos a dejar de depender del Fondo Monetario? Cuando logremos una economía sustentable, una economía responsable en materia presupuestaria que haga que seamos menos vulnerables a la dependencia externa, por supuesto, cuanto antes lo logremos y es una tarea entre todos. Ahora, me quedo con la afirmación respecto al tema de que no hacemos obras en la Matanz, entonces permítame un poquito de tiempo para detallar. Toda esta información es pública, se la podemos dar. Empezando por pavimentación, estamos poniendo en valor 13 kilómetros de la Ruta 4, dividido en 3 tramos diferentes. El primer sector abarca el sector comprendido entre Don Bosco y Ruta 3, 4 kilómetros, segundo entre Río Matanz y Calle Juan 23, 7,3 kilómetros, y el tercero es la colectora Ruta 4 desde Barros hasta Neptuno, 1,7 kilómetros. Se va a ensanchar el corredor, pasa a 4 carriles por lado, la repavimentación de 11 kilómetros de la Ruta 4, pavimentación de 1,7 kilómetros en la colectora, colocación de nuevas luminarias, refugios para el colectivo, construcción de nuevas áreas verdes, realización de trabajos hidráulicos para mejorar el drenaje. Van a beneficiar estas obras a 420.000 personas, de ellas 186.000 son pasajeros de 13 líneas de colectivos que circulan por el principal acceso del sudoeste del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires. El Metrobús, usted dice que no se terminó, está inaugurado y está funcionando y los vecinos de La Matanza lo reconocen así, 16 kilómetros, beneficiando 240.000 usuarios diarios, 11 kilómetros exclusivos de Metrobús que va por la Ruta 3. En julio del 2017 inauguramos el Centro de Transbordo González Catán, 1.900 millones de pesos total de inversión. Insistimos que en ese punto son muchos años que no había ningún tipo de infraestructura de ese tipo en esa zona, por más que los tres niveles de gobierno eran gobernados por el mismo signo político. yendo a ferrocarriles, el tren Belgrano Sur, finalizamos la renovación de 23 estaciones en La Matanza y también Merlo. Incluyeron en el Belgrano Sur obras de nuevos andenes, iluminación, señalética, acceso, rampas, boleterías, módulos con sistemas suba y baños. En La Matanza, para ser más precisos, algunas de esas estaciones son Villa Madero, Marinos del Furnier, Tapiales, Castelo, Querandil, La Ferrera, Eva Duarte, Independencia, González Catán, José Ingeniero, Isidro Casanova, Rafael Castillo y Villegas. Están en ejecución además 22 kilómetros de vías, renovación de 22 kilómetros de vías entre Sáenz y Tapiales. Las obras comenzaron en Tapiales e irán avanzando con dos frentes de obra simultáneo. Se trata el recambio de durmiente de madera por durmiente de hormigón, rieles y ficaciones nuevas y regado de piedra balasto. Estas obras permitirán mejorar la frecuencia del servicio y brindar mayor seguridad a la operación del servicio. En La Matanza, todos los pasos a bajo nivel a nivel del Belgrano Sur ya cuentan con barreras, pasos a nivel. Estas mejoras brindan más seguridad para todos. Barreras, diputados, barreras no teníamos en el tren de La Matanza. Avanza la primera etapa del viaducto, que si bien es una obra que no es en la Ciudad de Buenos Aires, tiene mucho impacto en los vecinos de La Matanza. Conexión con las constituciones nuevas, antes llegada solo a la Estación Buenos Aires. Incluye la extensión de la tasa actual, la construcción de una nueva estación elevada, eliminación de pasos a nivel en el sector, apertura de calles cerradas, mejora de infraestructura en la Estación Nueva Saenz. El nuevo viaducto Belgrano Sur contempla elevación de 5.6 kilómetros de vías. Bueno, todo esto que impacta directamente en vecinos de La Matanza. Finalizamos el nuevo taller de Tapiales. Consistió en la construcción de un espacio de 1.200 metros cuadrados que reemplazó la Estación Revisora de Coches. Infraestructura y equipamiento para realizar la puesta en servicio y alistamiento diario de las formaciones compuesto por triplas de la línea Belgrano Sur. Autopista Camino al Buen Aire, que pasa por el municipio de La Matanza. Se está avanzando en su extensión. Tres tramos en ejecución. Tramo 1, 67% de avance. Tramo 2, 60% de avance. Tramo 3, 52% de avance. Va a constituir el tercer anillo de circunvalación de Lamba luego del camino de Cintura y la General Paz. Y va a aliviar la parte justamente más alejada para llegar con mejor velocidad y acceso a la parte más alejada de La Matanza. Conectará el acceso con la autopista de Ruta 2, además, atravesando la Ruta Richeri. Más o menos 1.000 empleos directos y 1.800 puestos de empleo directos. En su extensión conecta 12 municipios entre los cuales está La Matanza. Tren Sarmiento por el impacto de la estación Ramón Mejía. Inició en octubre del 2016, llegó a 7.1 kilómetros y ya está en capital. La obra sigue en marcha con los trabajos subterráneos en la parte del túnel ya excavada. Eliminación de 51 cruces bajo nivel, 300.000 pasajeros diarios beneficiados, 25% menos de viaje. Impacta claramente y son 3.000 millones de dólares de obra que impacta también solo a los vecinos de Ramón Mejía en La Matanza. Podríamos hablar de la repotenciación eléctrica del Sarmiento, pero vamos a seguir con otras cosas si no se enojan. La obra Matanza-Riachuelo, la obra más importante en Cloacas en 70 años, impacta de lleno en La Matanza, beneficia a 4.5 millones de vecinos del área. Cloacas, nuevamente, y saneamiento para la cuenca, que esto es una inversión de 18.000 millones de pesos con una finalización aproximada finales del 2021. La obra del Arroyo Maldonado que impacta en el Ramos Mejía en ejecución, reconstruyendo el entubado del Arroyo de Ramos Mejía que tiene 50 años, 50 años que no se hacía esta obra, beneficia a 90.000 vecinos, 138 millones de pesos. Finalizamos la obra del aliviador del Arroyo, además, el reservorio de Don Bosco, 130 millones de pesos. Finalizamos el desagüe pluvial del Arroyo Venecia, beneficia a Bisidro, Casanova y La Ferrere, 87 millones de pesos. Además de la provincia de Buenos Aires, se está trabajando en la restauración hidráulica, el caos antiguo de los arroyos Matanza y Linolagos. Sigo. Agua y saneamiento. Está en marcha la obra del sistema Agua Sur, que si bien es en Quilmes, tiene impacto en la Matanza. Obra enorme, que como el sistema Riachuelo, pero de agua potable en lugar de cloacas. Va a beneficiar una población aproximada de 2.5 millones de habitantes. Por nuevos usuarios que se incorporan o por la mejora del servicio de usuarios actuales. Expandiendo la planta general Belgrano de Bernal para duplicar la producción y abastecimiento de agua potable. Además, se construye un río subterráneo de 23 kilómetros de largo que distribuirá después el agua potable de Bernal a Quilmes, a Mirante Brown, a Esteban Echeverría, a Ezeiza, a Lomas Amor y impacta también en la Matanza. ¿Cómo impacta en la Matanza? Porque este túnel también permitirá sumar agua superficial a la producción de agua subterránea y contar con un volumen extra de agua potable destinado a incrementar y mejorar el servicio en el partido de la Matanza. 10.000 millones de pesos de inversión. Obras que demoraban 50, 60, 70 años. Está en ejecución la planta de tratamiento de barros, en la planta depuradora sudoeste. Mejora el servicio y la amplía en un total de 900.000 personas. Se prevé la finalización en septiembre del 2019. 1.400 millones de pesos. Está en ejecución la construcción de una cisterna de agua cruda con rebombeo en la planta potabilizadora Virrey del Pino. 168.000 vecinos beneficiados, 93 millones de pesos. Estamos urbanizando los barrios Los Ceibos en González Catán, las antenas en La Tablada, la estación Villegas en San Justo. Continúa desde la gestión anterior la urbanización de Villa Palito en San Justo. Incluye además nuevas obras. El Corredor Verde, Veredas y Forestación y además se finalizaron obras de infraestructura en el sector histórico y pavimentos. Se invertirán más de 200 millones de pesos beneficiando 2.200 familias. Terminamos. Obras en la escuela primaria Jauretche en Virrey del Pino. La escuela número 1 de Cidro Casanova. Pavimento en acceso a escuelas, salas de salud y barrios en La Matanza, 280 millones de pesos de inversión. Repavimentación y ampliación de la vivienda Bufano en La Matanza, 162 millones de pesos. Está en ejecución obras en el M12 González Catán, 35 millones de pesos. M97, Virrey del Pino, 31 millones de pesos. El 82, Isidro Casanova, 19 millones de pesos. En educación además, 50 obras en carpeta entre reparación y emergencia, ampliaciones, nuevas escuelas, Ineti y jardines. 19 en ejecución en Isidro Casanova, Catán, Ciudad Evita, La Ferrella, Matanza, Loma Mirador, Ramón Mejía, San Justo, Villa Luzuriaga, Virrey del Pino. 29 obras terminadas en Isidro Casanova, Catán, Ciudad Evita, La Ferrella, Matanza Salada, Tablada, Ramón Mejía, San Justo, Villa Recondo, Luzuriaga, Virrey del Pino, además de una que está contratada y una suspendida en San Justo. Finalizamos la puesta en valor de las guardias de los hospitales generales de Agudos, Balestrini y simplemente Vita y continuamos con las obras de las guardias del hospital Doctor Paro y Cien. Realizamos 262 ediciones del Estado en tu barrio, gestionando 902.000 trámites sin ninguna intermediación con transparencia en cada uno de esos barrios. 111 espacios de primera infancia en funcionamiento, alcanzando 13.000 chicos. Todo lo que hacemos en Hacemos Futuro, en los certificados de los 122 barrios populares que se entregaron, 11.000 certificados de vivienda, obra de infraestructura en 4 espacios comunitarios en los barrios de San Petersburgo del 7 de marzo, asistencia financiera y técnica, 6 proyectos de gestión a través de ONGs del Ministerio de Desarrollo Social, un operativo de saturación de alta vulnerabilidad en Puerta de Hierro, San Petersburgo del 7 de marzo, aumentando la cantidad de efectivos permanentes en el lugar, patrullaje externo al barrio, especial atención en lugares de transbordo, etcétera, etcétera, etcétera. Además, desde diciembre del 2018 se incluyeron objetivos preventivos en el interior del municipio y a partir de enero se aumentaron los efectivos en el municipio. Se pusieron 3 puntos digitales en funcionamiento, se incluyó Telesalud en el Hospital Simplemente Evita, en el Hospital Municipal del Niño, está en marcha la renovación integral de la red de gas de Ciudad Evita a cargo de la empresa Naturgi y además mejoramos el mercado central, décadas de abandono, se hicieron grandes obras en un proyecto ambicioso trazado en 4 años con mejoras operativas y funcionales. Para el 2019 se prevé una inversión de 200 millones de pesos mejorando el acceso y la iluminación de carrillos, barreras y garitas en el acceso General Paz, edificio administrativo, las garitas, pabellón de pescado, seguridad, tecnología, feria minorista, etcétera, además de los nuevos centros de acopio que se están dando en La Matanza. No es verdad que no se esté haciendo obras en La Matanza, diputado Asensio. Lo invito a recorrer, lo invito a ver las fotos. Esto es la realidad, esto es la realidad, son obras concretas, reales, y usted lo que dijo no es verdad. Diputado Ferrari, diputado Ferreira, no encuentro... Ferreira. Ferreira, discúlpeme, la imprecisión, no encuentro preguntas. Diputada Orne, las preguntas sobre el IPAF, ya las contestamos. Diputada Moyano, diputado Moyano, perdón, la pobreza e inflación, ya lo hemos hablado, no es que consideremos que sea virtuoso, está claro que no consideremos que sea virtuoso, pero de mínima nos parece una falta de honestidad que aquel sector que dejó ese país no plantea una discusión desde otro lugar, no desde el lugar de como si nos hubieran dejado un país mucho mejor. Y no compartimos en absoluto que todos los indicadores sociales están peores que en el 2015, en absoluto. Y ya lo hemos justificado. Diputado Sadi, ya hablamos sobre el tema sobre el tema de las medidas y anuncios. Materia de obras, señor Ministro. No quiero entrar en un debate eterno, lo que sí, el ejemplo, por ejemplo, de la cuestión del proyecto solar Saugil, devolución de IVA, todos los proyectos con devolución de IVA están dentro de los tiempos de devolución esperables, 15 proyectos ya se recuperaron, etcétera, etcétera, y le pasamos toda la lista con detalle sin ningún problema. No describimos una Argentina ideal, diputado, aprovechando que solo que me queda la diputada del Caño también con el tema de Ramos Pedilla, ya hemos sido claros que nuestra postura para que lo analice el Consejo de la Magistratura es que consideramos impropio la acción de un juez que venga a hablar de una investigación en curso a la Cámara de Diputados. Creemos que ese no es el camino para jerarquizar una justicia independiente y de calidad. Cualquier otra discusión que se investigue en los ámbitos correspondientes, como hemos planteado en todo. Lo que sí creo que no estamos planteando una Argentina ideal. De vuelta, agradecerles el respeto, el tiempo, pedirles disculpas por un poco la extensión y la vemencia, pero estamos convencidos de verdad que este esfuerzo que estamos haciendo los argentinos hay que continuarlo diciendo la verdad, discutiendo no solo de diagnósticos y también a futuro, pero también construyendo sobre las cosas que se han logrado. porque cuando se plantea que no se ha logrado nada se está subestimando a los argentinos, se está subestimando a millones de argentinos de carne y hueso como decían antes, que además de las dificultades que están viviendo y que nunca negamos, que nosotros al contrario, a diferencia de antes, hemos puesto la verdad sobre la mesa, también ven en esperanza en cosas que esperaban hace décadas que no se avanzaban. Y entre todos, entre toda la dirigencia política tenemos que tener la grandeza para debatir, de vuelta, unificando qué es la realidad, cuáles son los indicadores, cuáles son los instrumentos de navegación, cuál es el diagnóstico de dónde venimos, cuáles son las cosas que hemos logrado avanzar todos juntos, cuáles son las cosas que queremos proponer a futuro y de ese lugar estamos seguros, absolutamente confiados y seguros que la Argentina va a seguir avanzando hacia un futuro mejor. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ministro.